9 y 36, empezamos hablando de ellos, y está en línea Daddy Urieva para hablar con Roja Pop. ¡Hola, Daddy! ¡Groso! ¡Groso! Gracias, gracias, grosso. El más grosso. ¡Hola! ¿Qué haces, Daddy? ¿Quién ha? ¿O quién...? Acá, Eduardo de la Puente, Pollo Serviño, Fío Sargento. ¡Hola, mis chiquitos viciosos! ¡Hola! ¿Cómo nos conoces? ¡Qué lindo que amamos! Te sacó el toque. ¿Dónde está, Daddy? Estoy en el Club Glorias Argentina de Matadero, haciendo uno de los cortos, de los cinco cortos, que forman parte del marco del décimo aniversario del fallecimiento de Roberto Fontana Rosa. ¡Ah, mira! El 19 de julio. Entonces, unos actores, a través de un grupo de no sé dónde mierda, hicieron una serie de cortos de los cuentos, y yo protagonizo el cuento, no sé si he sido claro, y estoy trabajando en eso. ¡Mirá! ¡Mirá! En estos momentos me están maquillando y peinando, pero como soy un hijo de puta que atiendo a todo el mundo, los atiendo. Gracias, Daddy. No esperábamos menos de vos. Bueno, Daddy, dentro de poco, ocho únicas semanas en Buenos Aires, vuelve mi Dachi. Y estábamos preguntando, en realidad estábamos charlando acá en la mesa, que es la primera vez que se va a dar esto. Por un lado es el regreso de un grupo en lo musical o en lo artístico ha pasado. Pero el regreso con este condimento de que cada uno de ustedes ha construido una carrera muy fuerte individualmente, y sobre todo con la representación política, es único, ¿no? Vos lo veas, sí. Y a mí me da la sensación que no te... No, yo llegué a viejo porque no discuto con la gente, pero si vos lo veas, sí, está bárbaro. Yo, a ver, yo no le sumo potenciadamente, como a lo mejor le suma mucho de ustedes, lo de la carrera política. Yo creo que hemos tenido diferentes caminos y... Claro. Pero yo no veo, para ir directamente al grano, yo no veo esta cosa potenciada en la política como lo ven ustedes, o como lo ve el Gran Diario Argentino, o como lo ven algunos. Inclusive hasta mi mamá, te diría, para que no... Claro. Pero yo no, la verdad, te diría, hasta le podríamos sacar ventaja por ahí para vender más entradas. Y, ah, pensábamos en eso. Pero, ¿hay en el espectáculo un, digamos, como una interpretación del momento político que viven ustedes dos? Pero para nada. Para nada. De ninguna manera, ¿no? Nada más lejos de la realidad. Nosotros nacimos en el 16 de julio del 83, tuvimos éxito en la época de Nenen. Así que, para que estés una idea de lo directo y de lo básico que es nuestro humor, ¿no? Este, la mayoría de las... Yo siempre, yo decía que realmente si nosotros hubiésemos nacido en los años 70, no hubiésemos durado dos días, porque el humor pasaba por otro lado. Este, la verdad que nosotros somos los mirachis de la estudiantina, que la gente se caga risa. No venimos a cerrar ninguna grieta, no es nuestra intención, no queremos ser ejemplo, ni héroes, ni nada. Nuestro compromiso con la risa y con la gente que nos ha seguido durante 30 años, nada más. Después lo demás son lucubraciones. Después, individualmente, cada uno ya sabe lo que pensamos. Claro. Pero, grupalmente, nosotros hacemos reír con lo que hicimos reír siempre. Y ese tipo de cosas, más allá del espectáculo, lo que tiene que ver con la relación personal, preparando el espectáculo, lo que sea, ¿surge o directamente se deja de lado y se labura y punto? Pero, no, nunca hablamos con Miguel de política. Nunca. Ni antes, ni ahora, ni nada. Sé que ayer le hacían una despedida por la gente del PRO y... Y eso, abiertamente, en favor de existir, en las redes, y qué sé yo. Pero después nosotros no hablamos nada de política. No tenemos nada que hablar, digamos. Y por ahí también, por un espíritu de conservar la esencia de ustedes, por ahí individualmente también dicen, bueno, vamos a dejar esto afuera, el grupo es... No, te lo juro que es mucho más natural que eso. Ah, es más natural. Te lo juro con mis hijos que es más natural que eso, porque eso sería una especie de estrategia... Claro. ...como para decir, mirá, vamos a tratar de no tocar este tema, porque... Pero no es nada, no es ni eso, te lo juro. Claro, no sé... Es mucho más natural. Yo siempre digo, Mirachi siempre fue Mirachi antes de que Macri fuera presidente de Boca y que Néstor sea gobernador. Claro. Así que, digamos, no entendíamos por qué cambiar nuestro comportamiento. Está bien, es como sea naturalmente, ¿no? O sea, yo tengo amigos también con los que me llevo muy, muy, muy bien, y hay dos, tres temas que no tocamos, porque sabemos que si los tocamos no nos vamos a poner de acuerdo de Paquilón, entonces directamente ya ni se... No, mirá, para que tengan idea, ¿sabés con qué nos pasó? Con Colón y Unión. Mirá que nosotros hemos tenido historia de Colón y Unión y nunca, nunca, nunca... Mirá, estábamos en el camarín de Susana haciendo, íbamos a hacer el especial el sábado ante el EFE, con Rosín, y yo me senté y atrás estaba jugando Unión y Vélez. Y yo, ¿sabés cómo? Un gol, Mariano Pavón hace un gol, le empatan, para adentro mío la concha de su madre. Y vuelvo y estaba el Oreja, que es amigo de Miguel, y Miguel dice, ¿para qué lo mirás a Oreja? ¿Cómo vamos a perder? Porque Miguel hace eso, porque vamos a perder, porque así ganan, ¿me entendés? Claro, claro. Y entonces yo callado, nada, 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 y después cuando me enteré que había perdido, me fui al baño, y agarré los puños y dije, vamos, si querés ir a concha de su madre. Pero ellos ni se enteraron, ni se tiene por qué enterar tampoco. Claro, claro. Bueno, a esta altura, en esta vuelta de mi edad, ¿qué estás pidiendo vos para tu camerino? Me imagino que este regreso es para, ahora sí, ¿eh? Ahora voy con todo, ahora quiero que me traten como... Es que tiene la ventaja de los regresos que no son necesarios. No bajemos de cinco estrellas ahora, ¿no? Ya estamos. No, ya pasé por ahí, yo ya estuve ahí, dice Maldey. No, yo ya estuve ahí, no, yo ya no. Lo que pido, lo pido para mi casa, por cuando estoy con algunos amigos, y a veces no llega tan rápido, pero no, 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 yo no pido nada. Yo lo único que pido es llegar, tener un gato de ahí, tengo mi virgencita, y hacer lo posible para ver cuando me vuelvo a mi casa, que es el lugar donde yo vivo. El teatro es un lugar de trabajo, que a mí me gusta, y qué sé yo, pero termina ahí y digo, no, mirá, tal vez así que Topa tiene el mejor camarín de todos, mi amigo Topa. Topa, Diego Topa, Diego Topa tiene el mejor camarín de todos, un camarín con dos baños, jacuzzi, qué sé yo, y yo le... Y entonces dijo, Topa tiene ese camarín, pero que lo disfrute. Tanta alegría le dio a mis hijos y se la va a seguir dando. A mí dame un lugarcito donde yo tenga para bañarme, y tenga para, nada, tomarme un traguito, y ya está, muy chiquitito, con un bañito, eso sí, siempre pido bañito, porque a mí me gusta. Y a la fusión y todo eso, nada más. Y ir a andar pidiendo por los otros camarines, viste, da medio miseria, ¿no? Claro, sí. No da para una caca, claro. No da para una caca, Miguel. Escúchame, yo sé que me imaginé que como eran tres, hacían tipo camarín, tipo gitano, viste, que estaban los tres y todo ahí conviviendo. No, a esa altura no. Bueno, es lo que me imaginé. En el camarín uno de Lópera era para tres, porque tiene un baño grande con tres duchas, si nos bañábamos juntos con Miguel, Miguel sale en Mercedes Sosa, salgo yo primero, me tiro al baño porque me quiero ir rápido, Miguel salgo y el chino entra último con el shampoo y un toallón abajo de la panza. Es verdad que el chino es una... Esa es la foto. ¿Es verdad que el chino tiene una foca o es un mito? No, 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 es un mito. Qué mal compañero, ha sido crecer, puto. No, tiene una foca pero siempre está dormida. Sí, es más interesante. Ahora sí, te mandamos un abrazo, gracias por hablar con Rogan Pomme. Chao, campeón, gracias a ustedes, hasta luego. Bueno, la de brima, eh.